Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Alguien me puede jodear el drone que tengo ahí de terraza? Eh, a ver, ¿quién es tú? ¿Para que no me salga? Me cago en mi puta madre. ¿Es que para qué drone es ahí? Que quería poner la normal, tío. ¿Para que no ponga? Te voy a encajetar un drone, Fenrir, que voy a jugar abajo. ¿Vale? Que no me... Están poniendo garras ahí. Oye, mira, sin incluir otra casa. Ese se está poniendo muero. Muero antes de verlo salir. Creo que está en una escalera, MIWELL. Con los alambres. ¿En serio que te fallo? Otra manera de escalera. Vale, te baja MIWELL el pin 2 escalera. Te jodea la puerta. Le puedes rotar, le puedes rotar desde la habitación y le tienes mejor ángulo. Está aquí, justamente en pin 2. Te baja MIWELL. Mierda. 10 de vida, tío. La ELA antes jugaba muy agresivo, que murió muy pronto, pero... Quería hacer runouts. ¿Cómo veis esto de momento? Oficina limpio. Samurai limpio. Bib limpio. Dragon limpio. Hay uno que está piqueando, dragón. Van 10 desde el punto. Hay que dejo un drone que yo no voy a dronear. La Solis no está abajo. Está aquí la Solis, aquí conmigo. Muy buen C4, sí señor. Bandito, tengo la puerta. El a Solis, cárcel en pasillo. Cuidado, que viene, que viene, que viene. Ahí. No, el bandito. Desde el punto. Vale, muerto uno. De izquierda, caño. Muerto a Solis. El cárcel está en pasillo. Permita. Un puente, sí. Dale, Gandhi. Hay uno aquí. Pues espera, que van a dronear. Una vez falla el fondo en gong. No, no hay nadie en gong. Se acaba de meter en punto. Baja, baja. Puerta de gong. La otra puerta, Gandhi. Avisadme cuando posees. Muerto, muerto Jager. Ya van a posear. Puseo, poseo. No, izquierda, izquierda, chicos. Puseo, pero... Drone, drone. Pero posea. Pillar el defuser, está a tomar por culo. Tenéis tiempo. Hoy sois dos. No jugáis... Aguenta gotas. Aguenta gotas. Ya, eh. Tirad ya humos a entrar. ¿Qué dices? Que si te llegas a morir, dejas un 1 para 1 ahí, jodido. Ahora te digo. No hay nadie. No, no. Voy a intentar entrar por Gaisa directo. Vámonos, Candy. Los matamos a todos. Aguanta un momentito. Hostia, hay dos arriba, tú. Puedes tener una piña ahí, ¿no? Si está en la rotación. Por poder puedes subir, pero hay una hela aquí. No sé si la puedes romper antes de que te explote. Si, se puede. Siga ahí. No hay nadie arriba, no veo nadie arriba. Vale, no hay nadie. Sube, 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 sube. Cuidado la puerta. Rotación. Aguanta, me lo como. Me lo como, me lo como, me lo como. Aguanta, aguanta. Aguanta. No me lo como. Yo es que no sé tirar esas granadas. Al mundo, David. Voy yo, voy yo. Se murió. No contigo. No hay nadie en dragón. No. Cuidado la piña. Tenéis una cámara ahí, ¿eh? Si, la verdad es que lo ha matado un poco luce. Está rota. Eh... Tengo el drone solo de si te baja. ¿Qué tipo de puta? Puerta de... A tu derecha el candy ahí. El punto de... El punto clásico. Pues se hace un poquito. Que está el candy muy avanzado. Y nada. En el hueco de A. En el huequito de A está. Vale, buen. No hay rotaciones, eh, chavales. No me digas eso. Voy yo ahora, vuelvo a Maldo, ¿no? Voy yo para allá. Creo que vienen por cocina, eh. Ya nada, muerta. Vaya run out de hecho, tío. Qué vergüenza. Que nunca me dejo esa ventana bien abierta para eso. Y para un día que me la dejo bien abierta. Vale, están ya en dragón. Ah, no, no. Están abajo. Eh... Candy. Tienes el cero por main. Bueno. Qué bueno. Y eso no da main por aquí. He intentado darte la... Vale. Madre de todo esa. Madre de todo. Está aquí conmigo. Míralo. Vamos a ir. Se va, se va para otro lado. Vuelven ahí. Está ahí. Tipo, que no te voy a piquear, chica. Te estoy droneando, ¿no? Pero yo sí. Está ahí. Pero yo sí. Me acaba de matar el aire, tío. A la tercera balada en ciudad, ¿no? Exacto. Ha sido la cuarta, pero sí. Ha sido la cuarta. Joder, Candy. No me acuerdo. ¿Cómo está hoy? Sí, sí. Perdóneme, señor Candy, eh. Perdóneme. Tiene un drone. Voy a poner la mira atrás. Joder, la rotación. Van por detrás, mal igual. Van a rushear, eh, Candy. Entra ya uno. Tocaba en la puerta tuya. Lo puedo dronear. Entra, entra en la habitación. Lo droneo. Te va otro, te va otro, te va otro. Abierto, cerrado. Se ha metido a geysers, en geysers. Son los geysers cada uno. Aguanta, aguanta, le meto... Dentro punto. Rai. Punto. Está. No, dentro punto, sí que hay en samurai Ah, no, mierda, sí, se ha metido, fuck, y se ha ido otra vez Muerto, muerto, muerto Hay uno, otro más, muerto O menos mal que me voy a dejar el castle preparado Tengo cámara Se abro la mira yo de dragon ¿Bretcha? No hay info ¿Dónde? En la puerta de la brecha, no, aquí, detrás de la barra de... Minibarra Minibarra, le tengo yo holdeado Ese de ahí no sale Ha entrado, ha entrado ¿Ha entrado a dónde? Ahí, en la barra Claro, claro, ese es el col Se va a ver Te puse por la puerta de la ventana Rotación Por el otro lado Por donde el bar Por donde el minibar Se ha metido el minibar Pero me ha ganado el puto tobillo, tío Uy, pero no le piqué Es que he dicho que lo tenía yo Que lo he piquéo ¿Quién era el otro que estaba vivo? Por ahí se va el drone Se fue papá, tío Pero creo que lo han roto Hay un drone aquí, David Si lo quieres Ha parado ahí Tuyo 9 para romper Eso es 8 prep 9 romper A la brecha Esta gente no tiene mucha pinta De ir Van a rushear otra vez por atrás Sí, está en la ventana Está en la ventanita Es que aquí me veía bastante Yo pensé que me veía mucho Cuando te diga Que lo peces Te lo digo, ¿vale? Me tendrán otra vez Andy, te puse en ya Puerta de puerta De la brecha Han rotado el castle, Miguel Ten cuidado ¿Manigua? ¿En dónde? La Zofia está en el mismo sitio que antes Los pusarán igual que antes Puerta de karaoke ¿Hay gente entrando por abajo? Eggface Vale Sí, sí, sí Está en el mío Muerta las Vale, menos mal que lo he escuchado Es que lo he escuchado, ¿eh? Sí, te he visto ahí droneando Y digo ¿Verdad estaría entrando por ahí? Droneándote por ahí, Bandit Abren patio, creo Puerta de patio Peta, peta, peta Uno fuera de ventana Estás tonta, Ivana Estás tontísima, tío Tengo C4 aquí Deu dragón La Ivana en la brecha Si, la estamos viendo con una cámara Tengo este C4 Por si alguien En gang, chicos Estáis apuntando dos lo mismo Está ahí puesto el C4, ¿o no? No, gang, que me va a venir para dragón La Ivana se va a colar, ¿eh? Está abriendo para colarse Vale Main bridge Ahí está Muerta, ahí va Derecha, se mete Ahí va Muerta Buena GG, chicos Ahora sí Joder, vaya calado tú Si no me llegas a salvar De las Y luego esos calados de la brecha Es que Yo solo gano hablando, joder Ya veo Como lo ganas hablando Así es como día Lo que también Salud Yo solo gano Una Me Me ¡Suscríbete!